hola habla yaxi creadora del canal de villas y hoy les traigo un nuevo tutorial vamos a hacer estas bandanas son facilitas y rapiditas de hacer así que sin más preámbulos manos a la obra y no olviden de suscribirse en mi canal y darle manito arriba para próximos tutoriales nos vemos en mi tutorial bye bye espero que disfruten el vídeo y habrá sorpresa al final así que por favor no olvides de suscribirte y darle manito arriba y compartir mi vídeo bye bye bueno y como dije al principio de nuestro vídeo vamos a hacer nuestra bandana aquí tenemos los patrones vamos a comenzar a crear este es un xs vamos a hacer un s para poder utilizar esta correa que también hicimos en nuestro canal ahora comencemos bueno vamos a comenzar a cortar nuestro patrón ya una vez cortado vamos a comenzar a marcar en nuestra tela es una observación que le va a ser referente a mi patrón estas son unas medidas que tenemos para verificar que son las medidas exactas esto es en pulgadas y este es en centímetros que le muestro que son exactas entonces estos son patrones exactos comencemos vamos a comenzar a cortar nuestro patrón como son dos telas para que sea para que sea reversible vamos a cortarlas las dos al mismo tiempo aquí tenemos las dos telas vamos a presentar nuestro patrón que todo quede alineado para que queden ambos con la misma medida y colocaremos nuestros accidentes y procederemos a cortarlas y dejando un pequeño margen para la cortura como de unos 3 milímetros aproximadamente y ya una vez planchado vamos a proceder a coser a coser acá ya les muestro una vez lista nuestra bandana procederemos a medir por donde va la costura y y y y y y y y ya una vez tenemos adentro de nuestra corredita vamos a buscar donde va a estar nuestra costura venimos con un topo y marcamos a marcar por ejemplo nuestra correa y volvemos a llevar a nuestra costura ya que marca por aquí vamos a conseguir lo podemos hacer con la correa adentro o sacamos la correa y cosemos para que se no sea más fácil y así nos queda costura por aquí cerramos acá y así nos queda nuestra banda espero que le haya gustado si le gustó no olviden de suscribirse en mi canal y manito arriba le estaré dejando el regalo de este patrón en la cajita de descripción para que puedan hacerlo y disfrutarlo y si lo hacen les agradecería que me etiqueten en mi instagram como villa java y yo publicarlo en en mis redes bye bye y